Estamos aquí con los directores de La Flaca, ¿nos podrías platicar cuál es la tesis de tu película? Bueno, es un cortometraje de 20 minutos, una producción de Estados Unidos con Brasil y México, y se trata de un personaje llamado Arely, que es una mujer mexicana transexual que vive en la comunidad de Queens, en Nueva York. Y ella es la líder de un, en fin, del culto de la Santa Muerte, que es el movimiento desde México hasta Estados Unidos, y fue un culto que creció mucho a los últimos 10 años, y se fortaleció mucho en la comunidad de la Cuna Latina de Queens. Y esta mujer Arely se volvió la líder en este corto también, y el corto es un poco de un retrato de esta mujer, su relación con el culto y la comunidad. Es un documental que cuenta con la historia de esta mujer y su depósito de la Santa Muerte. ¿Cómo fue que... Es una onda, la propuesta estética. Una película. Bueno, eso fue un poco de parte del diálogo, la propuesta estética, pero la idea era que hicimos este retrato de la documental de esta mujer, pero intentar un poco, que quede un poco ambiguo esa relación, si es documental, o ficción, que era la manera de intentar contar su historia de la manera más fiel posible, y creo que un documental no haría, no sería posible tener todo el impacto, contar todo lo que queríamos contar. Entonces, fue el caso de un híbrido, entre documental y ficción, y la parte estética de la película creo que tuvo su papel para intentar quitar un poco ese parecer documental, la tonalidad de ese personaje. Sí, estamos muy contentos de que es la primera vez que pasa, la película aquí en México. Tuvimos este nuevo juega, en Suiza, entonces estar en un festival como aquí y tener la primera exhibición, sí, es una misa cara, es una gran bancaria. Tenemos gente de la comunidad de la Santa Muerte de la Ciudad de México, de Estado de México, que viene para acá, va la sesión, que tiene una relación con la comunidad mexicana y en Nueva York, entonces creo que va a ser muy bueno compartir esto finalmente con los mexicanos que participan en la película. Justo, precisamente por lo que comentas, increíblemente distribuir cine latinoamericano en Latinoamérica es muy complicado. Sí, y principalmente en este portavoz que fue filmado en Nueva York, pero toda la parte de postproducción fue en Brasil, y es una película que no tiene ninguna relación, así que inicialmente sería, por ejemplo, en Brasil, porque es un tema muy mexicano, y entonces para nosotros fue realmente un reto, pensando que pueda tener ese espacio, pero finalmente tuvimos ya ese estreno por donde quiero ver. Finalmente, ¿por qué no invitan al público de Cineastas MX a ver la película? ¿Dónde se va a proyectar? ¿Los horarios? Este, bueno, quiero invitarles a todos a que vean el portavoz de La Placa, el programa 4, va a ser lunes 23 a las 4 de la tarde en el Centro Cultural en Migromante, y el día 26 a las 2 de la tarde en Guanajuato. ¿Redes sociales de la película? Así, la red social tiene el website que es www.laplacamovie.com y en el Facebook está como facebook.com barra laplacamovie.